¿Cuál es la idea de hacer una obra? Un día, lo que me puede conmover porque veo algo que pasa, me da la idea de hacer una obra. Uno siempre empieza con una intención y a medida que vas avanzando en la obra empiezan a surgir los imprevistos y lo más probable es que el resultado de mi intención y de mi primera idea termine en otro lado. Pero por lo general tiene que ver con algo del mundo exterior que necesito de alguna manera manifestarlo, sacármelo, ponerlo a la luz ante nosotros, aunque no se los muestre, pero es como sacármelo de adentro mío. Buenas tardes. Esta es una serie de entrevistas que estamos haciendo para el Archivo de Historia Oral del CAT, del Centro Argentino de Arte Textil. Estamos en Buenos Aires, hoy es 17 de mayo del 2021 y entrevistamos al artista textil Carola Segura. Hola Carola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Acá estamos. Bueno, queríamos charlar sobre tu historia de vida, que ha sido muy fructífera dentro del arte y vamos a tratar de hacer algún desarrollo cronológico sobre lo que ha sido tu vida. Así que si nos contás dónde naciste y cuándo. Bueno, yo nací el 20 de septiembre de 1944 en la ciudad de Buenos Aires, te diría que a media cuadra de donde vivo, o sea, yo estoy en el barrio de Recoleta, donde vivió en realidad toda mi familia, ¿no? O sea, mis abuelas, mi abuela, mis tías, todos muy pegoteados. Y salvo tres años que viví en un departamento en Las Heras y Malabia, en Valle de Palermo, nunca me moví. Mi barrio es mi barrio, o sea, que sé cuándo cambia el portero, o me saludo, o como mi viejo era médico, me saludaban los porteros y me comentaban que mi papá los había operado. En fin, es mi barrio. Hace 76 años. Vivís ahí. ¿Y cuál fue tu educación primaria? Bueno, mi educación primaria era los primeros cuatro años, que entonces era primer grado, después primer grado inferior, primer grado superior, segundo, tercer y cuarto grado. Fui al colegio Cinco Esquinas, que queda, es un colegio del Estado, que queda, está todavía, un colegio muy grande, que queda en Quintana, no, no es Quintana, pues sí, es Quintana y es Libertad, por ahí. Y después, bueno, ese es un colegio que tiene solo escuela primaria, y ahí me pasaron al colegio Jesús María, que queda en Tarcahuana, en Tres Bucal y Arenales, o sea, notarás que todo sigue en el barrio, que ese es un colegio que fue de formación religiosa, un colegio de monjas. O sea que fue un cambio bastante abrupto de la escuela del Estado a un colegio de monjas, pero bueno, los dos primeros años de primaria, la verdad que no me sentía muy cómodo. Ya después la secundaria fue diferente, y me gustó, me gustó estar en ese colegio, porque tuve la suerte de tener muy buenos profesores, que estaban muy atentos a todo lo que pasaba, y bueno, creo que me formaron, me dieron buena formación, ¿no? Así que esa es, digamos, mi formación escolar. ¿Y tenías alguna formación artística en tu infancia o adolescencia? En realidad yo bailaba, o sea, la familia de mi padre eran españoles, a mi abuelo no lo conocí, pero mi abuela era española, y yo creo que era como un mandato en esa época el que uno fuera a bailar, pero a mí además me gustaba, o sea, a ver, a mi hermana la mandaron y no hubo caso, y dejó. Pero a mí me encantaba, o sea que desde los más o menos cinco o seis años hasta los veintiún años bailé. Ahí ya dejé. Y he bailado, te voy a decir, en lo que era el gran teatro Gran Espléndid, se hacían las representaciones, lo que es hoy el Ateneo. ¿Y qué hacías, baile clásico o español? Hacía baile español, pero más bien lo que es danza más clásica española, digamos. No el zapatero, no está en mi carácter el baile muy andaluz. Y después, bueno, en casa mi padre era médico, y pienso que era médico porque, bueno, como buen hijo de inmigrantes necesitaba, viste, era mi hijo el doctor, pero en realidad a papá lo que le gustaba era escribir y dibujar. Es más, yo tengo mi taller en este momento en lo que era el consultorio de él y del hermano mayor de él, que también era médico. Y, bueno, ordenando, cuando me hice cargo, digamos, del lugar, encuentro todos los recetarios con dibujos de él. O sea, que más que usarnos para recetar los barrios a los pacientes, me parece que los gastaba en dibujos. Y siempre le gustó el arte clásico, obviamente. Pero eso es lo más, yo no tuve ninguna preparación yo personalmente especial. Y salvo, bueno, mi mamá también. Mamá era una persona que no por haber estudiado, pero tenía como el don maravilloso de la estética. Y ella sí, un florero, era el florero más lindo del mundo. Y sí, plantaba porque le encantaba la jardinería. Y, bueno, los canteros de mamá llamaban la atención. La quisieron contratar muchas veces de las sociedades de horticultura para que trabajara con ellos. Cosa que nunca hizo, pero bueno, tenía un don natural. Eso me acercó a tener un sentido de que, bueno, no es que ponga una flor de cualquier manera o hago un dibujo de cualquier manera, pero no una formación específica. Eso recién después que terminé el colegio. Estudiaste en filosofía y letras. ¿Por qué te dedicaste a estudiar arte? ¿Qué fue lo que te influyó para seguir la carrera de arte? Bueno, yo no tenía muy claro cuando me recibí o terminé el colegio qué era lo que quería hacer. No lo tenía para nada claro. Pero se dio, yo no sé por qué, el colegio organizó un viaje de egresados a Europa en barco. Cosa que nunca había sucedido y, bueno, no sé, mis padres tuvieron la posibilidad de darme ese gusto. Y en el barco conocí al profesor que acompañaba a otro colegio secundario, que era de hombres, no era de mujeres. Y les daba a los chicos que iban con él, clases de arte todas las tardes, como para que un poco se prepararan para ver lo que iban a ver, para entender un poco más sobre los edificios, las esculturas, los tiempos. Y bueno, un chico del que me había hecho amiga le pidió permiso y yo pude asistir a esas clases. Y yo me hice muy amiga de este señor y él fue el que me dijo que había una carrera nueva en ese momento, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba en ese momento Historia del Arte. y cuando volví del viaje, claro, con todas las maravillas que había visto, me quedé realmente muy enganchada. Y entonces me inscribí en la carrera, que en ese momento empecé el ciclo básico en la calle Viamonte, que ya no existe más, en un subsuelo, me acuerdo que hacíamos introducción a la Historia del Arte con Svanazzini. Era un subsuelo sin ventilación, había como mil chicos y fumaban todos, porque no había prohibición de fumar en ese entonces. Y después seguí, bueno, hice el ciclo básico y después la facultad pasó a la calle Independencia. Y ahí seguí tres años, pero no me recibí. Yo a veces le he hecho la culpa al golpe de Honganía, porque es cierto que la carrera se desmembró. La mayoría de los buenos profesores se fueron del país. Pero habrá que ver si no había otra cosa en mí que tampoco hizo que yo quisiera seguir la carrera. Porque me parece como una respuesta muy fácil, decir, ah, bueno, la culpa fue del golpe de Estado. No, bueno, algo más debe haber pasado dentro mío para no seguir. Así que, ahí fue el primer contacto que tuvo con un telar. Porque una de las ayudantes de cátedra, no sé por qué, tenía un telar chiquito que una vez llevó, y estaríamos hablando seguramente de tapices o de gobelinos. Y bueno, me quedó como esa idea flotando. Y pasó el tiempo, yo me casé muy rápido después de dejar la carrera. Y ahí estuve mis dos primeras hijas también, una atrás de la otra. Ahí no hice nada. Son dos años dedicados a los pañales, como digo. Y llegó un momento que sentí la necesidad de empezar a hacer algo yo, que me permitiera expresarme. Y no sé por qué ahí volvía a sentir la necesidad de conectarme con los textiles. Yo ya había hecho un trabajo que era una copia de un tapiz de Bayeux, porque a mi primo le encantaba. Y entonces me forcé, no sé cómo hice, para aprender la técnica. Lo bordé y se lo regalé. Pero todo eso hizo también que yo me tuviera que poner a buscar un poco sobre el tema de los tapices. Y primero encontré una profesora que, bueno, nada. Lo único que sirvió fue para hacer una tapa de almohadón. Y yo estaba bastante desesperada porque en ese momento nos teníamos que ir a vivir a Brasil. Cosa que no pasó. Pero por casualidad en el diario La Nación salió un aviso de John Wall que daba clases de tapices. No era clases de telar, era clases de tapices. Entonces la fui a ver, tuve una entrevista con ella. Me dijo, bueno, me contestó que ni bien se armara el grupo, me llamaba. Y bueno, y así fue. Hice cuatro meses de estudio, digamos, de lo que nosotros llamábamos el muestrario, de alguna manera, que era como aprender técnicas textiles. Y después yo me enganché muy bien con Joan y pasé a ser ayudante de ella. O sea, seguía yendo todas las semanas a trabajar, pero en los tapices de ella. Lo cual a mí me pareció fantástico y me permitió meterme en un mundo que no estaba en ese momento a mi alcance. No tenía ningún espacio como tenía ella en su taller. Ni podía pensar ni imaginar hacer trabajos de tres metros por cuatro como hacía Joan. Entonces para eso, la verdad, fue fantástico. Yo siempre digo que el haber entrado y haber conocido a Joan fue una experiencia personal muy importante y un quiebre, fue lo que hizo el quiebre realmente que yo decidiera dedicarme al arte textil. Porque ella lo tenía muy fuerte, lo sentía muy fuerte y nos hizo saber a todos los que estuvimos con ella en el taller, la potencialidad que tenían las fibras para poder expresarse. Así que ahí ya nunca más sentí la necesidad de buscar otro camino. Por más que sí, evidentemente después hice estudios a lo largo del tiempo de otras cosas. O sea, estuve también como tres años en el taller de Leo Vinci porque cuando hice una obra que ya tenía, digamos, tres dimensiones, me di cuenta que tenía carencias de conocimiento de abordar una escultura. Así que bueno, ese taller también para mí fue realmente muy importante. Y después hice, bueno, los cursos de visión, de aerografía, estuve también muchos años en el taller de... Haciendo dibujo con Miguel Ángel Capano, en fin. Pero siempre estudios así informales, ¿no? De una carrera específica. Y picoteando un poco por todos lados de cosas. Por ejemplo, si un día me cansé de no encontrar que alguien me hiciera unas estructuras de metal y bueno, ahí me fui a aprender soldadura para hacérmela yo. O sea, por eso te digo, si alguien, si mañana se presenta, se presenta la necesidad de hacer algo, y carezco ese conocimiento, iré, buscaré la persona que me lo enseñe. Porque en definitiva creo que uno nunca termina de aprender. Cuando hablaste de tu participación en el taller de John Wall, ¿de qué año estamos hablando? Y yo con John empecé en el año 1971. Ahí hice esos primeros cuatro meses de curso y después nunca más me fui del taller de John. Es decir, empecé a tener espacios propios míos en algún rinconcito de la casa, pero al taller de John seguía yendo siempre como ayudante. O sea, en realidad éramos muchos los que trabajábamos en la obra de John. No era solo yo. No quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno, pero muchos de los que seguramente van a entrevistar han pasado también por ese taller. Y hicieron un poquito lo mismo que yo. Hasta que John se fue a vivir a Miramar, en realidad. Nunca dejé de ir a ese taller. ¿Siempre fuiste ayudante o tuviste tu propio espacio dentro del taller de John? No, no, no. En el taller de John yo nunca tuve espacio, no. Cuando yo logré tener una pequeña habitación en mi cuarto, así empecé. Y después tenía una pequeña habitación donde te podía tener armado un telar. Y después cuando el hermano del papá murió y el papá ya se puso bastante mayor y era como que no atendía ya el consultorio, un día dije, me parece que esta es la mía. Y ahí entonces me instalé mi taller, que es donde lo sigo teniendo ahora. ¿Y en qué año aproximadamente instalaste tu taller? Debe haber sido más o menos en el 82. O sea que tuviste 10 años en el taller de John. No, tenía en mi departamento una habitación que era mi pequeño tallercito. Además, en ese momento en realidad el comedor de mi casa también era mi taller, porque había obras que si las tenía que colgar en la pared, las colgaba y mala suerte. Estaban ahí colgadas y mientras yo las hacía, bueno, mis niñas transitaban y bueno, qué sé yo, nadie le importaba que yo estuviera trabajando o no. Reconozco que en el momento que tuve mi taller las cosas cambiaron porque uno siente que es como que empieza a tener ese lugar y ese espacio que es solo para uno y donde es como mucho más agradable. Porque con mis chicas, me acuerdo que yo tenía la habitación, pero venía, me sacaban la tijera o me sacaban un hilo o me sacaban una lana y yo después volvía loca buscándolas. Pero daba, yo empecé muy rápido a enseñar, porque empecé con John Wall en realidad, porque ella al año, al año y medio, bueno, uno cuando es joven es muy cararrota. A ella le habían ofrecido dar clases en Vicente López, algo así. Ella no quería ir todas las semanas, entonces ella iba cada 15 días y yo iba todas las semanas. Y después, cuando estaba en ese departamento de la calle Palermo, ahí decidí, en el comedor de la casa, empezar a enseñar. Y ahí lo empezamos junto con otra socia fundadora del CATI, alumna de yo, Marta Olivera César. Bueno, ella y yo empezamos a dar clases juntas. Cuando yo allá me mudé y vine acá de nuevo a la calle Juncala, ahí ya no. Bueno, empecé a dar clases también adentro de mi casa. Bueno, tenía esa habitación grande donde podía no solo tener mi taller, sino también tener una mesa donde las alumnas pudieran trabajar. O sea, la tarea docente es una tarea que he hecho toda mi vida. Es más, te diría que cuando yo terminé el primario, el colegio tenía dos opciones, o ser perito mercantil o ser maestra. Y yo nunca tuve ninguna duda de que lo que quería ser era maestra. Y eso es algo que, bueno, sigo siendo. Como me dijo, bueno, te digo una alumna mía, sos docente genética. Pero bueno. Cuando estabas en la facultad, bueno, te fuiste por el golpe de onganía, pero también era la época del DITELA. ¿Vos tuviste alguna participación en el DITELA? No, como espectadora. O sea, no, yo no, no, estaba todavía fuera, no, no conocía a la gente, me dio, yo fui, vi la Menezunda de Marta Menujín, vi las obras de todo ese grupo, pero las veía como espectadora, no como parte de ese grupo, para nada. Y hoy comentaste sobre los estudios que hiciste de escultura con Leo, los estudios de dibujo, de soldadura, ¿por qué seguiste eligiendo el textil? Ah, qué difícil, ¿no? Pero es algo que me atrae. Siempre digo que voy a empezar a pintar, te aviso todos los días, digo, ¿por qué no me dejo escrobar algo más rápido, menos engorroso? Es algo que me atrae, tengo una conexión, no sé si tiene que ver con las fibras, si nosotros somos pura fibra, los seres humanos. Encontré que era posiblemente el medio con el que yo me llevo mejor para expresar lo que siento, lo que quiero decir. Es decir, que siempre, en mi caso, es una forma de mostrar el mundo desde mi propia perspectiva, ¿no? Para mí eso es un poquito el arte, y tratar de que el espectador o el otro se pueda llegar a meter en ese mundo, y a lo mejor yo puedo, a ver, al manifestar una idea o ponerla al alcance de otro, siento como que, no es que le voy a solucionar el tema, pero es como que me parece que pongo la carencia que puede tener el mundo, que de hecho los tenemos todos, lo pongo de manifiesto, ¿no? Y por alguna razón las fibras me dan esa sensación de que me aporta a mi idea más fuerza que la que podría ayudarle a lo mejor pintando. A lo mejor tampoco soy pintora, nunca real lo he hecho. He hecho el dibujo, he aprendido, pero más con un sentido de aprender a ver, que con un sentido de yo después dibujar. ¿Y hiciste esculturas textiles? Sí, sí. Bueno, en realidad, la primera obra que... En realidad yo jamás hice tapiz plano, o sea, sí, tipo cartón, como si fuera el tapiz, lo que se llama cartonero, que es el traspasar, tejiendo un dibujo, eso no lo hice nunca, porque en el taller de John nunca se hizo eso. John siempre trabajó en forma tridimensional, no dio toda, pero gran parte de su obra es tridimensional. O sea que yo ya de por sí me formé con un tipo de artista que no creía en la copia de un dibujo tejido. De hecho siempre ella decía, si se puede pintar, ¿para qué lo voy a tejer? Porque en realidad le parecía que era como perder tiempo. Entonces eso es lo que ella creo que aportó acá en Argentina, ¿no? Porque ya en otras partes del mundo también había, estaba Magdalena Bacano, que ya estaba todo el movimiento de los polacos, que ya estaban haciendo también escultura textil, ya desde los años 60 y largos, pero ya estaban. De todas maneras, si yo siento que mañana una idea que tengo, si yo lograría manifestarme mejor con otro tipo de técnica, no tendría ningún problema en nada, bueno, si tengo que aprender a aprender o cambiarlo. De hecho no es que ahora yo teja, no, ya no creo que en mi taller queden muchos telares. Sigo trabajando con fibras, pero no específicamente con fibras tejidas. ¿Y con qué fibras estás trabajando ahora? Bueno, por ejemplo, el papel es un trabajo, es algo que yo siempre, que no lo he dejado, hago muchas impresiones sobre telas, y después es como que, no es un collage, pero es como que armo un dibujo, y siempre algún piolín pasa por ahí, y también, a partir del 2000 más o menos, tengo una serie de obras también de bordado sobre tulle, o sea, que es también textil eso, pero digamos, siempre está el soporte tela en algún punto, no, no es específicamente, por eso lo que hago ahora, un tejido en telar, eso es lo que más o menos quería decir. ¿Y cómo fuiste evolucionando para llegar a lo que estás haciendo ahora? Bueno, el puntapié fue mi obra argentina for export, La Vaca, ahí fue justamente, por eso después empecé escultura, porque era un momento muy difícil en la Argentina, en los años 80, y me había presentado a la Bienal de Lausanne, y había sido seleccionada, y entonces dije, la idea de La Vaca fue, era, bueno, ¿cómo le cuento al mundo lo que está pasando en Argentina? Y siempre me queda flotando que la carne, no sé, los argentinos tienen una fijación con la carne, si es cara la carne, si comiste carne, si la carne era buena, si no era buena, si no hiciste asado el domingo, es que la gente siente que no comió, y que ahora, claro, como los chicos jóvenes van cambiando un poco su costumbre, por ahí a lo mejor eso cambia, pero en ese momento sentí que la manera de mostrar qué era lo que nos pasaba, era La Vaca. Y bueno, no era, a ver, cómo te voy a explicar, no era una vaca agradable, en las críticas que le hicieron en Europa cuando se exhibió, hablaban de la vaca sangrante, porque es así, es, pero en realidad porque yo siempre tengo un poquito de necesidad de mostrar, así, como efectos de displacer, de choque, para buscar un efecto, para buscar que alguien se conmueva ante la obra, a lo mejor no se conmueve en nada, pero bueno, yo lo siento así desde mi interior, que en definitiva, esa es mi intención, no la de provocar belleza, sino más bien más bien, es como destinado como a que produzca una motivación, algo que te haga estremecer, aunque no sea lindo, digamos, de aspecto. ¿Y esa vaca en qué material está hecho? Esa marca es un bajo relieve que yo tallé de varios colchones, que compré de espuma de goma, que lo fui pegando uno arriba del otro, bueno, primero había hecho un dibujo, después había hecho en yeso la forma más o menos de la vaca para tener la idea de ir tallando las alturas, porque si no es todo muy lindo, no iba a llegar a un buen resultado, porque bueno, algo tenía que parecerse a una vaca de verdad. Y después, eso estuvo revestido todo con fieltro, parte fieltro hecho a mano, parte agujado, también ahí había incorporación de resina, y para lo que fueron las pezuñas, no me acuerdo si los cuernos, pero digamos, básicamente la tallé con un cuchillo de cocina, de esos cuchillos eléctricos, bueno, la fui tallando con eso, y después con tijerita o todo, para irle dando la forma. Bueno, por eso fue a raíz de esa obra, que después yo dije, ah, pero a mí me parece que me está haciendo falta un poquito de estudio de escultura, y ahí empecé, después de la vaca empecé con Leo. Y algunas cosas en cemento hice, pero nada que diga que me dediqué a hacer ese tipo de escultura, o de escultora, sino simplemente para tener los conocimientos de cómo se encara realmente la escultura, lo que después me sirvió para otros trabajos. Claro, ¿y cuáles fueron después entonces la evolución de tus trabajos? Mira, yo mi trabajo, no sé, yo no sé si tengo una evolución así muy continua, porque yo hice después, así en base a la vaca, hice la oveja también, a tamaño natural, porque tanto la vaca como la oveja están hechas, están a tamaño real. Y después, lo que siempre seguí después de la vaca es trabajando mucho con animales, o sea, no necesariamente en escultura, sino en los trabajos bordados he hecho pájaros, he hecho cóndores, pero un poco cuando siento que el animal me está dando algún significado, lo que quiero decir. Y también tuve otra etapa, que sí, esa fue quizás la etapa que más ligada tuve a la tierra, de alguna manera, es yo durante 12 años viajaba todos los años a dar clases a Chubut, y ahí tuve contacto con una señora que era Tehuelche, y me encantó y me fascinaron todas las técnicas textiles ancestrales que ella me enseñó, y de alguna manera, fue como una manera, empecé a trabajar también muchas cosas en papel, hecha mano, con imágenes que tenían que ver con la forma, o sus modos de vivir, sus casas, sus telares, porque son distintos, y también sentí en esa época la necesidad, cuando hice una obra que se llamaba Mudos Testigos, que era una instalación, ahí también trabajé con papel, unas vasijas muy grandes, bueno, eso estuvo más inspirado en los incas, y es una obra que era como representar un poco una forma de una visión totalmente distinta a la nuestra, pero que tenía que ver con esos chiquitos que eran criados como ya ofrenda a los dioses, estas famosas momias que hoy habla todo el mundo, que están por suerte bien conservadas, pero eran niños que ya estaban destinados a ser sacrificados, y esa fue quizás una etapa, que es toda una serie de obras que tienen inclusive todas color muy tierras, o sea, son casi todas bastante marrones, digamos, y ahora ya no es, el trabajo que hago ahora es distinto, ya no hago la misma cantidad de obras ni obras tan gigantes, he estado trabajando con cosas más pequeñas, o sea, más chicas, pero siempre ligadas, y lo que están ligadas a, ya te digo, a un soporte textil, de alguna manera está, pero menos presente que en toda una primera etapa, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Fuente de inspiración, no sé, en general es la realidad, o sea, la realidad, yo lo que quiero mostrar es lo que veo, o sea, lo que veo de la situación, un día lo que me puede conmover porque veo algo que pasa, me da la idea de hacer una obra, uno siempre empieza con una intención, ahora después, y a medida que vos vas avanzando en la obra, empiezan a surgir los imprevistos, y lo más probable es que el resultado de mi intención y de mi primera idea termine en otro lado, pero por lo general tiene que ver con algo del mundo exterior que yo necesito, de alguna manera, manifestarlo, sacármelo, ponerlo a la luz ante nosotros, aunque no se los cueste, pero es como sacármelo de adentro mío. Entonces está, está la idea, está la intención, y después vienen los imprevistos. Y el resultado, bueno, es lo que puede ser, no siempre es lo que uno quiere a veces. Y en tu carrera como docente, ¿cuáles son los recuerdos más importantes que tenés? ¡Ay! Son tantos años. No, la verdad es que yo recuerdo siempre y casi todos los momentos como muy buenos. No sé si he generado artistas o algo así, no, pero sí he generado gente que por lo menos supo amar el textil, supo quererlo. Y de alguna manera sigo siendo a veces amiga de alumnos que ya no hacen nada, que no tienen nada que ver, pero que han hecho trabajo conmigo hace 40 años. Y la experiencia de las clases fuera del taller, de la comodidad del taller, que eso era en esa etapa que yo viajé tanto, a mí, para mí, fue eso, bueno, esa experiencia es fantástica. Porque cuando uno llega a lugares como Madryn, o Esquel, o a Rawson, o a Comodoro Rivadavia, ha estado en Radatili, y te encontrás con 30 personas, todas al mismo tiempo, que mueren, tienen tanta ansiedad de conocimiento, y tanta disposición para trabajar, que es algo maravilloso. Francamente, yo es algo que les recomendaría a cualquiera hacer, no sé si se siguen haciendo esos talleres, porque esos eran talleres en general que estaban promovidos por las Secretarías de Cultura de los lugares, ¿no? Esas experiencias eran realmente muy fuertes, porque yo aprendí mucho, mucho de... Recuerdo en Esquel de haber llegado a ir a la casa de una aborigen, claro, no me acuerdo cómo se llamaba, para que me mostrara su telar, y claro, me recibieron medio con cara de, ¿quién es esta que viene acá? Y me había subido al cerro, porque vivía en un lugar lejos de la propia ciudad. Entonces, todas esas cosas te hacen tener contacto con gente que es maravillosa, que es increíble, que sigue haciendo cosas con un ritmo de vida tan distinto al que tiene uno en la ciudad. Y bueno. Vos viajaste mucho, tu obra viajó mucho, estuviste en varias exposiciones. La pregunta es si acompañaste vos a las obras alrededor del mundo, o mandabas las obras sola. No, todas las veces que pude las acompañé. Tengo experiencias maravillosas. Bueno, hemos ido a Lausanne, a Suiza, he estado en Francia. A donde no fui, fue a Polonia. A Polonia no fui. Y después he llevado obra a Chile, he llevado obra a Brasil. La experiencia de Brasil, no sé si viene el caso en esta charla, pero bueno, es que fue muy gracioso, porque la muestra iba en camión. Y el camión lo acompañaba Ernesto de Castro. Y yo iba en un bus hasta Porto Alegre. Y cuando yo llego a la frontera, veo un camión así parado, y dije, uy, este me parece que es nuestro camión. Bueno, llego a Porto Alegre, me voy al museo, y la obra de Argentina no había llegado. La obra de Argentina no llegaba, había llegado la de Uruguay, estaban los brasileros ya todos colgados, la Argentina no, y ya lo voy. Y yo dije, este camión está parado. Bueno, era efectivamente que a Ernesto lo habían parado en la frontera y no lo dejaban pasar. Así que ahí fue. Hablar con el consulado, tratar de que la dejaran pasar, cosa que finalmente logramos. El camión llegó como a la una de la mañana, a una y media, y yo estaba afuera, esperándolo a Ernesto. Las ratas que me caminaban por encima, bueno, al final a la una, los serenos del... No me querían dejar entrar, después me dejaron entrar y me convidaron mate, me acuerdo. Y finalmente llegó Ernesto con el cargamento, así que al día siguiente a jolgar, antes de la inauguración, pero éramos jóvenes, y la verdad que esas experiencias también son muy divertidas, ¿no? Y bueno, después también viajamos a Chile, a Uruguay. En ese momento yo tenía una camioneta, una combi. Y por ejemplo, a Uruguay fuimos nueve, creo, arriba de la combi. Manejando yo, yo digo, si hoy me hacen viajar por los puentes, como hice yo, no lo hago ni muerto. Y paramos en lo de Antoine Galan, que tenía casa en Uruguay. O sea, llegamos a Montevideo, que con todos los regalos que íbamos a hacer, ahora los uruguayos que nos invitaban a su casa, nos tomamos y nos comimos alfajores, todo lo de Antoine. Pero bueno, por eso digo que ahí... Fue un momento, la verdad, todos los años 70 y 80 fueron momentos así de... de una ebullición, de un torbellino de acá para allá, pero fueron lindísimos. Y bueno, a Estados Unidos también fui cuando fui en la galería de Richard Humphrey, ahí también lo acompañé a la... Ahí también acompañé la obra, que no era mía, era de varios, ¿no? Éramos varios. Así que bueno, la verdad que es algo que le tengo que agradecer al arte textil, es el haber viajado tanto, si no, no lo hubiera hecho seguramente. Y tu experiencia en las bienales. No, bueno, en la bienal de Lausanne, la experiencia fue linda, o sea, éramos, estaba Azucena, Miralles, Nora Slam, Luis Negrotti y yo, entonces éramos los cuatro argentinos, que éramos un poco los cuatro raros, porque la verdad es que no era, no sé si se daba para ver muchos críticos con los cuales estuvimos conversando, no entendían mucho por qué nosotros nos interesaba ir a mostrar a Europa, ¿no? Porque, pero bueno, nosotros estábamos encantados. y yo, personalmente, creo que el envío argentino fue un muy buen envío en esa bienal. Después a otras bienales no he ido, bueno, sí, a la de Puerto Alegre, sí, pero era más familiar, porque era como que nos conocíamos con los brasileños y los uruguayos y nosotros, el contacto era permanente, desde que, porque en el año 76 se hizo el primer encuentro, lo hizo Lorenz Utiaca y de ahí, al año siguiente organizó en el 77, si no me equivoco, el primer encuentro argentino, uruguayo y Brasil. Ahí ya entonces quedamos todos muy conectados. Y yo también tuve otra experiencia muy linda con las chicas chilenas, con las artistas chilenas, porque yo no sé porque un día estaba yendo al San Martín, cuando todavía el Cibori funcionaba en el... Y encuentro que había una muestra, que estaban montando una muestra de arte textil en la planta baja, por el lado de Sarmiento. Y entro a ver y digo, pero ¿cómo es posible que el CAT no sepa nada, que nadie esté enterado de esta muestra? Y le pregunto a las chicas, le digo, ¿y esta muestra? Y sí, bueno, estamos invitados, nos invitaron mañana se inaugura, bueno, le digo, le pedí a alguna de ellas si tenían una tarjeta o dónde iban a dormir o dónde iban a estar. Y me dice, no sabemos todavía, porque nos tienen que contactar de la Secretaría de Cultura para decirnos a dónde nos van a instalar. Entonces, yo no sé si les dejé escrito algo a una de ellas y les dije, mirá, cualquier cosa me llaman. De hecho, terminaron todas durmiendo en casa, en bolsa de dormir. Las agarré a mis chicas, las puse en otro cuarto y les dejé un cuarto a otra a ellas hasta que se pudieran reacomodar, pero muchas se quedaron más de una semana en casa y alguna otra vez que vinieron no han vuelto a venir a casa, o sea que la verdad que fue muy muy divertido. Con alguna, con Paulita Moreno seguimos, había amigas y nos hablábamos con Carolina y la raza. Bueno, son todas, estas eran las grupos, el grupo de las chicas de Chile. Y una obra tuya fue Tokio también. Ah, sí, bueno, esa fue en realidad mi primera experiencia internacional. Es una obra, esa obra es propiedad del Museo Sibori, porque yo se la doné cuando Nelly Perasso era la directora del Sibori, esa obra que se llama Sombras, se la doné. fue una trienal en Tokio y Kioto. O sea, yo tampoco tengo muy claro por qué ese curador llegó a mi taller, la verdad, pero bueno, no solo el mío, fue a varios y bueno, seleccionó esa obra y esa fue en el 77 porque con seguridad porque yo estaba embarazada de mi tercera hija, así que esa la tengo clara. Tengo fotos así subidas a la escalera porque la tejí no en un telar sino como agarrada al techo y al piso, entonces tenía que ir subiendo con andamio en la escalera. Tengo una foto con panza subiendo a la escalera. Pero bueno, por eso digo cuando uno es joven no hace cualquier cosa. Pero en realidad siempre tengo que decir que toda la actividad que he realizado siempre ha sido muy placentera con todo el entorno, ¿no? Nunca nunca ha sido nunca he tenido así nunca he sentido conflictos cosa que no es tan fácil a veces. ¿Cómo fue la fundación del CAT desde tu mirada? Desde mi mirada la fundación del CAT se gesta en el taller de John Wall. Nosotros éramos un grupo de unos 20 artistas textiles que pertenecíamos a una organización que se llamaba CADA que es el centro era el centro argentino de artesanos. No sé si existe o no existe pero la sigla era CADA. Y ese centro nucleaba a ceramistas tapisistas tapisistas grabadores nucleaba a varios grupos de distintas disciplinas. Los ceramistas hicieron su propio centro antes que el nuestro y nosotros empezamos a sentir la necesidad de que nosotros también teníamos que tener algo que nos nucleara que fuera afín a lo que nosotros hacíamos. Y bueno, se fue dando que nosotros nos reuníamos hablábamos del tema pero realmente después de la muestra que organizó Lorenzuti el encuentro Uruguay Argentina y Brasil ahí sí se determinó la creación de un centro. No solo nosotros, Uruguay y Brasil también y tuvimos una reunión de todos los que estábamos queriendo que se hicieran el centro en el taller de Tana Sachs que tenía en la calle Ciudad de la Paz una casa enorme y ahí nos metíamos todos y se votó se votó por la por la creación de de un centro. Entonces lo primero que hicimos fue bueno ¿qué hay que hacer? un centro ¿qué tiene que tener? Bueno tiene que tener estatutos bueno tiene que tendría que haber tenido una sede pero bueno fue un año hasta que realmente se fundó o sea en el en el 77 digamos fue un año de ir trabajando y elaborando y nos basamos sobre todo en los estatutos de del centro cerámico que ellos ya lo habían hecho y teníamos una señora que era abogada que era tapicista también y entonces ella ahí fue asesorando y bueno después de la creación de este centro lo que se dio bueno se dio que Silvia Siegurga fue su primera presidente y Malena Mera que fue su primera secretaria Malena había trabajado mucho en en organización de este tipo de no de centros de arte pero sabía era la que llevó adelante durante ese año un poco el tema de las cosas legales porque había que presentar papeles yo ahí desaparecí bueno estuve trabajando mucho en los estatutos después desaparecí cuando nació mi hija como justo el día de la creación mi hija nació el 23 de noviembre y el CAC se fundó ahí pero después enseguida seguimos trabajando porque en un momento determinado cuando yo paso a ser la secretaria general del CAC había que tener una sede y la sede era mi departamento en mi caso la que vivo hoy todavía esa era la sede legal del CAC y también tuve mis experiencias con lo de la sede legal porque hubo un año en el 80 81 que empezamos todo el grupo empezó a hacer muchas muestras y los diarios empezaron a publicar muchas notas de nuestros de nuestras muestras y un día me tocan el timbre acá en la puerta es que como era normal aún no abría la puerta en ese entonces me preguntaba quién es y me cayó un grupo de no sé si era la SIDE no sé quiénes eran me dieron vuelta el taller el taller el fichero yo quedé temblando porque me quedé temblando porque te das cuenta que nosotros no teníamos nada que ocultar hasta aquí pero me costó mucho relajarme entonces en un momento le dije pero mirá acá no va a encontrar nada le digo este es un club de señoras gordas que borda porque no sabía cómo sacármelos de encima porque anotaron los nombres de todos los socios los teléfonos pero bueno fueron todas experiencias pero claro bajo muchas de esas asociaciones escondían otras cosas o sea se tapaban como en ese momento otras cosas o sea que nosotros aún para reunirnos y todos teníamos que tener también nuestras precauciones porque estaba bastante prohibido y nosotros nos reuníamos igual pero porque estábamos encantadas haciendo lo que hacíamos así que bueno el CAT se fue generando gestando fue creciendo tuvo cambios de estatutos de las cuales yo también me siento responsable porque cuando fui presidenta creo que lo primero que dije fue porque era muy difícil entrar al CAT le poníamos no sé 20 trabas a las pobres personas que querían a las pobres artistas que querían presentarse tenían que presentar tres obras no sé por cuántos los jurados tenían que pasar y después entonces el cambio de estatutos era que la entrada fuera libre y otra de las cosas que se cambió ahí fue el nombre porque y eso fue a propuesta de Luis Negrotti porque Luis Negrotti dijo ¿cómo se llama? de este centro argentino de artistas del tapiz y entonces según Luis que parecía el nombre del centro argentino de artistas no sé del burdel como decía algo así y ahí se le cambió el nombre ya que se hacía el cambio de estatuto se le cambió también el nombre pero eso era porque Luis que era muy gracioso le parecía que parecíamos las coristas no las tapizistas pero bueno qué sé yo hay muchas la verdad que yo si me pongo a contar historias del canto no termino nunca así que ¿y en qué año fue el cambio de estatuto del que estás hablando? y fue en el era 80 y a ver porque yo era fue cuando yo asumí como presidenta y yo dejé la presidencia en o sea que esto debe haber sido en el 87 88 por ahí porque bueno no me acuerdo si miro en un currículum que no lo tengo sí sé porque como yo tengo un poco de muchas hijas y todas nacidas en distintas etapas yo sé que en el 90 cuando nació mi cuarta hija yo era presidenta del CAT por eso me estoy yendo un poquito para atrás porque fue ni bien ni bien entré entré con yo entré así como con un programa vamos a hacer esto el primer día y una de las cosas bueno era el cambio de estatutos y el cambio del nombre de la institución y de las exposiciones y de los premios que ganaste acá en Argentina que bueno son varios y que están en tu currículum ¿cuál es el que más te llegó a vos como artista? todos siempre te producen una satisfacción pero reconozco que el que me produjo más yo por inesperado fue la primera vez que me dieron una mención en el que fue el segundo salón municipal de tapices porque yo era como recién estaba como aprendiendo no no consideraba ni por asomo que 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 integrando que participando con artistas que yo las veía que estaban como muy arriba mío muy por encima mío yo pudiera sacar una mención la verdad que fue como que me agarró como un ataque de emoción después siempre es una gratificación sin lugar a dudas porque es como que hay hay un jurado que está reconociendo tu trabajo y considera que está a la altura o al nivel de tener un premio o sea que la verdad que eso es un placer ¿no? Y los premios que recibiste del Centro Cultural Conex tuvieron impacto en tu vida? No la verdad que no específicamente no o sea siempre bueno es un honor porque también es un reconocimiento a una actividad que evidentemente desarrollé durante bueno pues son por periodos de 10 años o sea que bueno durante 20 años se ve que algo hice que a los jurados le habrán decidido que estaba bien para que yo recibiera ese premio este así que bueno no modifican no modifican a mí como persona ¿no? o sea creo que en realidad ningún premio me modifica a mí ni mi forma de ser o sea o por lo menos es lo que yo pretendo ¿no? yo ya no participo prácticamente en nada pero este siempre aún el estar en una muestra o el participar y compartir con otros es siempre algo realmente no sé es un éxito de alguna manera ¿y por qué no participas más? no yo no sé muy bien por qué pero en realidad fue un momento en la vida en que necesité estar como un poco más encerrada sobre mí misma como dejar de correr de un lado para otro y de golpe hacer la obra con más calma con más introspección de alguna manera me metí mucho en mi mundo y bueno por ahí no sé si es bueno o es malo pero de golpe me entro al taller y digo ¿y acá qué hay? hay una obra que a lo mejor la hice hace 10 años y ni me acuerdo porque claro porque no salió del taller ¿no? pero no sé habrá algo que no te puedo explicar bien qué me pasó porque hasta no no le pongo ni fechas a las obras ni las anoto algún día si me tengo que acordar de algo o nadie va a saber de cuántos son y qué no les va a importar tampoco pero es como algo evidentemente me hizo un clic y no te puedo decir qué es lo que me hizo el clic para no tener más esas ganas de salir pero ya te digo me permite más una introspección ¿no? estar un poquito más centrada en 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 mí o de lo que quiero decir lo que quiero sacar de adentro mío y no sé la verdad que no puedo contestar esa pregunta no lo tengo claro yo tampoco ¿seguís dando clase? sí el año pasado este no porque por la pandemia y este año tengo solo tres alumnas pero para para cumplir con con los requisitos digamos de distancia porque tengo un taller grande y doy la clase con las cinco horas que tengo y con barbijo puesto por por un tema de cuidado pero son tres personas que la verdad que lo lo necesitaban mucho querían hacerlo y bueno dije probemos esperemos que que no nos que con el cuidado que estamos teniendo este no nos pase nada ya estamos todas con una dosis de vacuna por lo menos este pero bueno son esas cosas que lamentablemente se extrañan y estás enseñando tapiz o alguna otra técnica no en este caso están haciendo todos tapices y tapices tejidos tradicionales o sea se dio así no son no son ninguna de ellas va a ser artista no creo que les interese les gusta crear les gusta hacer y les gusta hacerlo tejiendo en el telar y bueno yo las voy guiando en el no técnico y un poco en los diseños pero no es porque ellas tengan ningún afán así de de querer exhibir o o no sé porque realmente les resulta eh lo necesitan bueno ellas también deben necesitar expresarse de alguna manera y bueno eligieron el textil como medio algunas me abandonaron y se ponen a la pintura o sea pero bueno ahora y como están las cosas esto es lo máximo que yo puedo tener porque tampoco entiendo que la situación es muy complicada para todos ¿no? Estos últimos años también hubo mucho auge del bordado ¿qué opinas al respecto? No, bueno yo creo que está bien a ver en todos los casos siempre hay modas o sea si pone algo de moda cuando se puso de moda el papel hecho a mano todo el mundo hacía papel hecho a mano cuando se puso de moda el fieltro todo el mundo hacía fieltro ahora se puso de moda el bordado todo el mundo borda bueno a lo mejor dentro de un año volvemos al telar al telar vertical y a tejer como linos y la gente va a estar encantada siguiendo ese camino pero a mí lo que me parece es que las técnicas en sí mismas no son lo importante o sea la técnica es algo que tiene que ayudarte a plasmar tu idea entonces si es bordado si es tejido o si es grabado o es pintado yo no no tengo ningún prejuicio con respecto a las técnicas realmente o sea me parece que hay que utilizar que el problema más bien pasa por por elegir lo más apropiado para la idea que uno tiene o sea no es que bordo por bordar o hago telar por hacer telar no es 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 distinta es la generación o sea o plasmar una idea requiere como yo te dije uno empieza con una intención y después en el camino puede darse cuenta que la idea es más tu intención con lo que vas haciendo se va transformando porque aparecen imprevistos porque lo que creíste es que iba a funcionar no funciona y entonces tenés que cambiar y de golpe sale algo que no tiene nada que ver con esa primera intención de uno por eso no creo que hay que estar así como muy pendiente de que tengo que hacer esto bordado porque tiene que ser bordado o tengo que hacer esto tejido porque tiene que ser tejido tiene que ser lo apropiado o lo que mejor ayude a plasmar la idea yo que digo eso más puede decir otra cosa bueno Carola hemos hecho un recorrido creo por muy rápido sobre tu historia pero nos gustaría si hay algo que no te preguntamos que quieras contarnos tenemos tiempo o sea que podés contarnos lo que tengas ganas bueno mirá es decir siempre va a pasar que vamos a apagar acá y voy a decir por qué no le conté esto o lo otro pero bueno siempre yo le decía el otro día a Berta tengo muchas fotos que de algún del grupo de nosotros de todo ese grupo que fue como ese grupo que empujó todo este movimiento que bueno que me gustaría pasárselas pero bueno estaba complicado de tiempo y nada y hay mil anécdotas así que no son solo y exclusivamente mías son nosotros crecimos mucho en un principio como grupo no estábamos tan separados como siento que hoy que hoy por ejemplo la gente esté tan agrupada tan agrupada sí está el CAT sí se hacen muestras de textiles todo eso sí pero pero nosotros era un entusiasmo teníamos y un asombro por todo lo que hacíamos y lo que nos pareció o sea nosotros logramos exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes como grupo eso eso fue algo por ejemplo increíble eso fue en el 82 en 1982 o sea era como entrar a un templo sagrado entrar al Museo de Bellas Artes y ahí fuimos nosotros y nosotros contengo las fotos inclusive nosotros todos paraditos en en la puerta del museo con el gran cartel dos artistas del tapiz creo que se llamaba la muestra y bueno fueron muchas experiencias a lo largo los esos viajes que yo te digo que hacíamos que lo llamábamos textur porque íbamos todos los días de arriba de mi combi entonces aunque aunque maridos ojo porque el marido de Silvia mi marido también participaban así que fue un momento realmente muy lindo y hay mil cosas para para poder seguir contando y bueno yo les agradezco que hayan que hayan pensado que pueda ser interesante lo que yo digo pero bueno ¿qué opinas del arte textil hoy? mira yo en realidad no sé tendría que decir que opino del arte en general porque yo tengo la sensación de que hoy todas las artes se ha hecho una hibridación tal de las artes en general que yo no siento que hablar de arte textil solo y exclusivo exclusivamente como una disciplina cerrada ya no va me parece que no va pero porque hoy no sé yo voy a alguna muestra bueno bueno ahora no porque no está arte va pero y de golpe me encuentro no sé con pinturas a las que de golpe les sale una tela o o telas pintadas que yo diría pero estos son tapices y entonces toda esta hibridación de las artes me hace difícil decir que alguien hace exclusivamente cerámica exclusivamente pintura exclusivamente textil porque a ver nosotros hablamos de arte textil porque determinamos que cualquier cosa que tenga una fibra es textil o sea el papel sea el mimbre o sea el material que a uno lo lleve a pensar pero claro un papel blanco que yo trenzo también estoy haciendo un textil pero al mismo tiempo hace papel trenzado por ahí lo pinto encima y entonces ¿qué es realmente? ¿es un textil? ¿es una pintura? yo me inclino más en mi forma de pensar a que hoy el arte hay que verlo bueno esto es una obra de arte que a mí me interesa y bueno y si es pintura es pintura y si es más textil es más textil ¿no? me interesa más lo que me emociona de una obra más que categorizarla y tampoco también es cierto que yo ya no estoy tan metida sobre todo en el arte internacional así que tampoco sé muy bien en este momento al margen de las muestras que se hacen del que organiza el World Textile Art y Lotz no sé si hay muchas muestras a nivel internacional bueno sí en Arje sigue estando el museo donde nosotros expusimos que hace permanentemente de tapices ¿no? pero como están muy lejos yo no las veo o sea que no sé exactamente qué están produciendo los artistas textiles de otros países digamos acá sí porque acá los veo la verdad fue un encanto escucharte te agradecemos mucho a vos y seguimos en contacto bueno muchísimas gracias y hasta luego gracias yes chau chau